Y esto es La Moda Paso muchas noches pensándote Yo no sé ni cómo ni cuándo fue Pero solo sé que yo recordé Cómo te lo hacía yo aquella vez Yo no puedo seguir solo Pero sé que te boté De mi vida te boté Yo te boté Me guanteaste y te solté Yo te solté Pa'l carajo te mandé Yo te mandé De mi vida te boté Yo te boté Baby la vida es un ciclo Lo que no sirve Yo no lo reciclo Así que de mi vida muévete Y si te lo meto pa' recordar un TBT Ya yo me cansé de tu mentira Ahora hay una más dura que me estira Todo tiene su final todo es pira Tu eres pasado y el pasado nunca vira Arranca pa'l carajo Mi cuerpo no te necesita Lo que pide es un perreo sucio en la placita No creo que lo nuestro se repita Ya tengo una guacha que le toca Ya tengo una guacha que le toque me habilita Yo te solté Yo te solté Yo te solté Yo te mandé Yo te mandé De mi vida te boté Yo te boté Yeah, yeah, mami Paso muchas noches pensándote Yo no sé ni cómo ni cuándo fue Pero solo sé que yo recordé Cómo te lo hacía yo aquella vez Yo no puedo seguir solo Pero sé que te boté De mi vida te boté Yo te boté Me guanteaste y te solté Yo te solté Pa'l carajo Te mandé Yo te mandé Yo te mandé De mi vida te boté Yo te boté Yeah, yeah, mami Yo te mandé 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 Yo te mandé